Sánchez se ha reído de todos los españoles. Es puro teatro. Es una actitud irresponsable e impropia del presidente del gobierno del Reino de España. Ha asumido a todo un país a un desprestigio sin precedentes. Ni una sola palabra de autocrítica. Tampoco ha atendido puentes ni a diálogo que debe regir cualquier democracia. Habla desde el resentimiento y también desde luchar contra el que no piensa igual que él. Sánchez está desacreditado para seguir al frente de España. Es una vergüenza que los españoles no nos merecemos. Si le quedara un mínimo de dignidad, tendría que haber dado hoy explicaciones a todos los españoles. Las explicaciones de los motivos reales de su ausencia. Repito lo que dije el otro día. El tiempo de Sánchez ha pasado. Y como presidente del gobierno de Castilla y León, yo voy a seguir defendiendo la libertad de prensa, los medios de comunicación y a los jueces como pilares básicos de la democracia. Frente a la política del espectáculo, desde Castilla y León ofrecemos esa política serena, sensata, que ofrece certidumbre, que ofrece también estabilidad.